Todo el mundo ya, siente tu sabor, color, se llena de amor, corazón azul, un mundo mejor, yo quiero vivir, un mundo mejor. Todo el mundo ya, recorre tu piel, amor, se siente vivir, vivir y cantar, se siente vibrar, escucha lo que yo soñé, cuando veía, solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Escucha, lo que yo soñé, cuando veía, solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Amanece ya, y aquí todos ven, despertar, clamor popular, que viva la paz, paz y prosperidad. Fe y comunidad, una sola unidad, patria y libertad. Escucha, lo que yo soñé, cuando veía, solo oscuridad, soñé este país, yo quiero vivir. Voy a levantar, la felicidad, amor, la seguridad, amor, vida y dignidad. Fe y comunidad, una sola unidad, patria y libertad. Un mundo mejor, es lo que queremos. Mejor, amor, no, 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 no. Mejor, amor, no, 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 no. El mundo mejor, es lo que queremos. Mejor, amor, no, no, no. Mejor, amor, no, 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 no., no, no. Gracias por ver el video